28 horas radio por FM Symphony 91.3, aquí en los estudios del tren de la costa San Isidro con los chicos de Rush Plush, un placer realmente tenerlos aquí, suena muy bien realmente, no lo decimos, este mundo está acostumbrado, en general, la verdad que los que han venido han sonado muy bien, es un lujo tenerlos en este programa, han hecho un video también, lo estábamos viendo ayer por YouTube. Si, tenemos un videoclip, le mandamos un saludo a la directora, a Yael Smulewicz, un nombre muy interesante, buen apellido, Smulewicz, y le mandamos un saludo grande, si, tenemos un videoclip que además cuenta con la participación de La Loca de Mierda, no sé si la conocen, Marina Pichot, Estos Pagos es esa chica también, no? No sabía, me parece que sí, nos vamos a averiguar, que Estos Pagos la vamos a invitar, la vamos a invitar, bueno nada, que es una chica así como reconocida, popularmente, y la verdad que estuvo buenísimo, contar con su participación en el video, porque lo levanta, lo levanta mucho, nosotros estábamos pensando en invitar a una chica, porque queríamos, dentro del guión, estaba previsto que haya una señorita, pero necesitábamos una señorita así con garra, porque el tema es así como bastante, así, picante, es como un tema de amor, pero pilas, y además así como una letra, así como, como no tradicional para un tema de amor, entonces, la invitamos y la verdad que vino de re buena onda, y le puso la onda que le hacía falta. ¿Cómo consiguieron que venga? La llamamos y la amenazamos con un arma de fuego, es como solemos hacer las cosas, no, 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 la invitamos y le, escucha el tema y vino de buena onda. No es un mal método igual. No, no, básicamente la invitamos, escucho el tema, le gustó, había un contacto, la directora tenía un conocido en común, y llegamos a ella, pero bueno, ella igual se prestó sin conocernos. Pero bueno, lo hizo de onda, no cobró. No cobró. Bueno, es bueno decirle esas cosas, no. Mariana Pichot tiene un corazón muy, pero muy noble, no se me ocurrió una palabra, un corazón de... Está muy bien, está bueno, está bueno. Sí, sí, totalmente. ¿Y el disco? Y el disco, el disco es un poquito más viejito, bueno, mucho más viejito, y se llama Todo Junto Ahora, es un EP que tiene cinco temas, nada más, es como, queríamos hacer así como una cosa, muestra gratis, y si le gusta, que nos vengan a ver. No, también hicimos un... Pero hay gente que lo pagó. No, muestra, pero no tan gratis. No, no, bueno, es un EP y cuenta, lo que queríamos hacer es un EP por decisión, porque la banda tiene más temas compuestos, pero lo que queríamos hacer era un, como un disco, lo más conciso posible, porque hoy en día, yo que soy músico, me bajo un tema, uy, me bajo, uuuh, Napster, uuuh, no sé si sabías que es ilegal. Uy, ahora no lo hago más. No, pero la computadora, no. No, 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 con el CD a la computadora. Ah, no. Lo que pasa es que la estendería de los CD la tengo arriba. Te pido que no hagas cosas que nadie va a hacer, por favor. Bueno, digamos, yo escucho un disco de punta a punta, pero lo que quería es que la gente escuche mi disco de punta a punta, y cuando uno no es conocido, es difícil, por ahí, que se claven doce temas o cincuenta minutos, escuchando temas de 5 minutos y digamos si a mi me interesa que a la gente le guste no toda la gente le va a gustar pero querés que los escuchen claro, la idea era un poco esa el concepto era que nos escuchen y que digamos que sea un disquito digerible y ellos lo bancaron ustedes si, todo independiente por ahora pero bueno esta época hay gente que dice antes era mejor, antes era peor cada momento tiene lo suyo hoy en día con internet yo, cualquier perro puede subir su disco y nosotros también pero y de que estoy hablando muy en serio, ustedes suenan muy bien realmente y por ahí escuchas a algunos que tienen éxito y decís la verdad que esto es un desastre y tienen éxito ¿de que dependen esas cosas? de tener conocido, de tener contacto si lo supiéramos igual ya lo estaríamos haciendo si lo hubiéramos mandado si lo hubiéramos hecho una telefónica no, no, básicamente para mí el arte tiene que ver con la identificación con hacer vibrar a la otra persona y la música es un medio pero cuando está cuando dentro de ese contenido hay otras cosas como, por ejemplo, no sé a mí no me gusta el rock barrial pero entiendo que mucha gente se pueda sentir identificada o sea, yo no tengo discos de cumbia algunas me gustan, otras no pero entiendo que nosotros no hacemos pero entiendo que mucha gente le gusta lo haga vibrar y las historias que se cuentan le gusten se siente identificado con la persona que lo está cantando sea el género que sea la música clásica yo no voy especialmente a ver conciertos pero entiendo que haya gente que le hace vibrar ciertas cosas y que dice ah, esta música es más inteligente entonces yo me siento más feliz escuchando esta música inconscientemente entonces como que cada uno se hace a su perversión en la música y bueno nosotros hacemos esto que es indefinible está bien sus casas los bancan en el buen sentido no digo en el sentido económico digo los bancan en el sentido che que bueno a ustedes les gusta hacer música peguenle para adelante en ese sentido nos pegan para adelante nos pegan para adelante o les ponen la valija sutilmente en la vereda nosotros ya no vivimos con nuestros padres algunos de nosotros está bien pero y eso mejora mucho al rock and roll claro pero pero no si tenemos la suerte de que nos apoyan en este sentido en ese sentido te decía no si 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 tenemos que buscar otras excusas para pelearnos con ellos claro ah bueno vos sos un rontudo ¿entendés? eso es como claro es un tema ah con que están todos bien con que haga música bueno vos sos un reverente que se yo a vos de mi te bancan con a mi si me bancaron siempre y me seguirán bancando claro si por ahora nunca traté de vivir económicamente de esto yo hago otras cosas también además de que estudio ¿qué haces? se prostituye claro claro bueno hago lo que me gusta está bien después deja el teléfono uno nunca uno nunca sabe cuando sale un laburito estoy estudiando locución y hago doblaje para series dibujitos y esas cosas y por suerte estoy con ellos tocando que me encanta yo antes de ellos nunca había tenido una banda estaba siempre solo pero la verdad que está buenísimo tenías la banda en la voz claro solo en mi cuarto no pero vamos vamos en la rana tocando el piano claro no está buenísimo que te den el apoyo y si y es algo que me encanta así que voy a seguir Ale y si le preguntamos a Daniel o sea papá vos vas y decís papá quiero dedicarme a las drogas el rock y la matemática quemo todo en la parrilla ¿qué diría? que difícil respuesta se sorprendería en un lugar yo te voy a decir que mis viejos me bancaron desde primer grado yo no o sea la cantidad de cosas extracurriculares que hacía en el colegio que no tenían nada que ver con las materias del colegio de teatro de bandas de coros de viajes acá viajes allá ellos siempre estuvieron siempre vinieron a ver siempre me ayudaron a a viajar incluso me dieron la oportunidad de estudiar afuera dos años o estudiar en Estados Unidos con el trombón así que yo la verdad que tanto mis viejos como mis hermanos siempre estuvieron apoyándome en la música y hoy hoy es el día que lo siguen haciendo yo sí vivo con mi mamá pero pero sí es por un tema de estar estudiando y está bien está perfecto la posibilidad de poder estudiar y tocar y estar feliz buenísimo bueno los escuchamos de nuevo que podemos que van a hacer que nos toca Juan en este momento querés cantarte un temita dale yo voy a cantar uno porque no estoy hablando de nada esto le pasó a Juan cuando era chiquito lo que dice la canción muy bien lo peor es que es cierto hoy voy a comer de esa rica cascarita tengo tantas ganas de almorzar esa frutilla que llevo en mi rodilla me caí de la bici pensando en que esto iba a pasar pero no me tengo que apriar y tengo que dejarla seca me caí de la bici pensando en que esto iba a pasar hoy voy a comer de esa rica cascarita tengo tantas ganas de cenar esa frutilla que llevo en mi rodilla me tiré de la bici pensando en que esto iba a pasar pero no me tengo que apriar y tengo que dejarla seca me tiré de la bici pensando en que esto iba a pasar me tiré de la bici pensando en que esto iba a pasar hoy voy a comer de esa rica cascarita voy voy a comer de esa rica cascarita voy voy a comer de esa rica cascarita Muy bueno ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno y la pregunta es, ¿comiste la rica cascarita? Si La respuesta es, no tenía crema Que tipo asqueroso sos, Juani, eh? Que barro, que barro Si no lo habrás hecho vos también en tu casa Todos, todos No se cayó ni se tiró, sino que Pablo lo empujó Es la realidad Es una denuncia, es una denuncia Es una denuncia Chicos, obviamente no se van a ir sin tocar un último tema porque falta poquito pero no se van a hacer Tenemos un montón de chivos para decir, no se si nos alcanza Ese mismo, eso es lo que quiero, que manden todos los chivos, dale Queremos invitar a la gente vamos a estar tocando en la ratonera vamos a hacer una fecha electoral el 13 de agosto vamos a postular al señor Rashpers que es un señor así que es como nuestro manager como candidato, vamos a hacer una campaña política los invitamos ahí al cierre de campaña ¿Donde va a ser esto? Esto va a ser en la ratonera, que es en Capital Federal corrientes 5552 Ahí está, muy bien Y bueno, después de la semana siguiente nos vamos para Córdoba así que siguen escuchando el Córdoba alguien tiene cable escuchando el Córdoba Tocando el 19 y el 20 por allá el 19 en Córdoba capital el 20 en Villa María y después bueno, tenemos un par de fechitas más pero las que sí por ahí me gustaría anunciarles es que el 9 de octubre vamos a tocar en Parque Centenario El Parque Centenario es un lugar inmenso es un anfiteatro grosso, no sé si conoces y bueno, vamos a estar tocando ahí porque ganamos el concurso el concurso suena El concurso, claro, a través del cual que Pablo Valles acaba de llegar, nos conectó claro, bueno y vamos a estar tocando ahí, que es un lugar hermoso vamos a estar bien iluminados, con buen sonido cosa que no suele pasar en una banda así, emergente 30 segundos porque quiero que hagan un tema más pero ¿cómo fue el tema del concurso? El tema del concurso fue como todos los concursos que que pasan el filtro, digamos hay muchos concursos a los que no lo ves así lejos y no se ve bien subimos nuestros temas y nuestros datos a una página, creo que fue un perfil y bueno, nada, en realidad ¿Quién lo organiza? ¿Una radio? No, lo organiza TripNow, que es una empresa de de viajes y y bueno, nada nos pasaron una vez por otra radio, que no está copada como esta y y no sé fuimos quedando seleccionados y el jurado al final nos seleccionó, contaba con Andrés Jiménez en el jurado y otra gente que son productores y gente de conductores ahí tenemos ahí nos manda el chivo que a ver a él le fue, Pablo fue jurado Pablo fue jurado también muchas gracias, supongo que votaste por nosotros obvio, que grasa en realidad de los jurados había uno solo que no votó que era él, que no votó pero nos trajo aquí que está muy bueno también bueno bueno, eso y está bien, ¿y tienen página donde ubicarlos y demás? si tenemos una página una página así como que simplemente deriva las redes sociales que es en rushplash.com.ar rushplash para la gente que está escuchando y está como confundida es con A y SH las dos veces rushplash perfecto nada rushplush o roshplush nada raro y SH y de ahí deriva al facebook, al twitter que no hacemos bien que poner entonces ponemos estamos yendo al programa de Rubén, a Boa y esas cosas pero nadie entiende bien, es como un reality medio pago pero bueno está muy bien la gente comenta lo que ve por televisión uy ahora nosotros ponemos así pagoas también y en el facebook que también hay bastante contenido está muy bien bueno el último temita y gracias por haber venido la verdad que ha sido un placer tenerlos aquí este ¿qué escuchamos? vamos a escuchar el tema del videoclip dale como que ya que lo anunciamos dale vamos a hacer una innovación bueno déjame mojar tu media luna en mi café con leche de todas las mañanas déjame compartir tus dudas todas las mañanas déjame persuadir a las estrellas para que podamos hoy ser parte de ellas déjame que te destrozadas con mi dulce vida todas las mañanas déjame 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 déj Déjame ser tus vitaminas, su plato en tus ayunos como en tus posteadas Quiero tener una doble vida, engañarte conmigo, así no te lo digo Déjame, 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 déjame que te llame Déjame, 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 déjame que te bañe Déjame, 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 déjame Sé que una mañana no esté tan seguro de estar en tu cama Puede ser que me quedes solo si es que no te río Al menos un poco Quiero ser un poco más que eso Que en tu sosa mina sirva de aderezo Yo sé que hunde las frases con dulce de leche Todas las maneras Déjame, 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 déjame Deja que te llame Déjame, 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 déjame Deja que te va a ir Déjame, 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 déjame Deja que te está a mi Déjame, déjame, déjame Déjame mocar tu medio luna y te feco leche todas las mañanas Déjame compartir tus dudas todas las mañanas junto a tus naranjas